Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, suman detenidos de la gestión de Añez y el gobierno va por más. Suman y siguen las aprehensiones y detenciones preventivas de ex-autoridades que cumplieron funciones durante el gobierno transitorio de Janine Añez. El movimiento al socialismo, activos procesos, por un presunto golpe de estado, corrupción, daño económico al estado y caso gases lacrimógenos, entre otros. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. De acuerdo con los datos, las primeras ex-autoridades que se encuentran detenidas por el presunto caso golpe de estado que fue planteado por la exdiputada Lidia Patti son la expresidenta Janine Añez, los exministros de Justicia y Energía, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. A ellos se suman el almirante Flavio Gustavo Arce, quien fue el jefe del Estado Mayor durante la gestión del comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, que sugirió a Evo Morales renunciar a la presidencia el 10 de noviembre de 2019 para pacificar el país en medio de la crisis posterior a las fallidas elecciones generales. En el denominado caso gases lacrimógenos, por el que también son investigados y declarados en rebeldía los exministros Murillo y López por la compra de armamiento no letal con sobreprecio, se detuvo por lo menos a siete personas. Están detenidos el exasesor jurídico Raúl López González y el exdirector de Logística Pedro Miguel Rea del Ministerio de Defensa. Están con detención preventiva los efectivos policiales Daniel Alís y el capitán Daniel Velot, excuñado y excedecán de Murillo respectivamente, además del capitán Ibar Víctor Gómez. Los policías están vinculados a depósitos a cuentas de Murillo. Giovanni Puentes, amigo de Murillo, corrió la misma suerte al detectarse a su nombre bienes de la exautoridad. En pasadas horas, el juzgado Quinto Anticorrupción de La Paz dispuso la detención preventiva por cuatro meses del exviceministro de Tesoro y Crédito Público, Carlos Schilling, imputado en el caso préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Presidenta Jorge Tuto Quiroga, intervendré a nombre del doctor Vázquez y mío propio. Señora presidenta, señores jueces, señor secretario. La mayor amenaza para la democracia continental es la reelección presidencial indefinida, porque el populismo efímero daña, pero el continuismo eterno aniquila. El autoritarismo pasajero es malo, pero el despotismo permanente es autocracia. En Bolivia, sabemos que un presidente perpetuo pisotea derechos humanos y amordaza la prensa, captura instituciones y criminaliza a la oposición, monta fraudes y se hunde en corrupción. Así se apaga la libertad, así mueren las democracias. En los últimos 11 años, tres gobiernos con fallos judiciales calcados buscaron reelegirse manipulando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, interpretando que el derecho a ser elegido significaba ser reelegido para siempre. Jueses nacionales se arrogaron potestades de esta corte interamericana, declarando inconstitucionales artículos de sus propias constituciones. Eso se hizo en Nicaragua y Honduras, demostrando que el autoritarismo atornillado es atrabiliario y ambidiestro. Pero si en estos dos países se violaron constituciones vetustas, lo de Bolivia fue peor. La constitución de mi país fue propuesta por una asamblea constituyente y aprobada por referéndum en 2009. Esta autorizaba para el presidente y autoridades electas una reelección y dos mandatos. Cuando Evo Morales intentó eliminar esta limitación, mediante otra consulta popular en 2016, Bolivia dijo no. Ambas elecciones fueron observadas por misiones de la OEA. El Tribunal Constitucional de Morales falló tres veces entre el 2013 al 2015, ratificando la vigencia de una sola reelección. Después del referéndum, prevaricaron con el fallo 84-2017, burdamente determinando que la reelección era un derecho humano amparado por la Convención. Bolivia es el único caso en que un presidente buscó un cuarto mandato consecutivo, violando límites a la reelección de una flamante constitución, limitación aprobada y ratificada en dos referéndums vinculantes, observados por la OEA las dos veces, limitación ratificada por tres fallos constitucionales e incumpliendo tres solemnes promesas de Evo Morales. Mientras estos gobiernos permitieron la reelección inconstitucional, otras naciones signatarias de la Convención respetaban sus límites constitucionales de mandatos. En los años 2015 al 2018, un tercer grupo de países limitó la reelección. Colombia a un solo mandato presidencial, Ecuador a dos mandatos presidenciales, Perú a un solo mandato para autoridades parlamentarias y municipales, usando el célebre informe de la Comisión de Venecia. La misma Convención no puede tener interpretaciones tan diametralmente distintas en sus países signatarios, unos violando límites a la reelección, otros reduciendo o eliminando la reelección, mientras los demás acatan estas limitaciones. Es paradójico que gobiernos que violan derechos protegidos por nuestra Convención manipulen este instrumento para perpetuarse en el poder y abusar a sus pueblos. América Latina fue testigo de la represión que costó centenares de vidas el 2018 en Nicaragua, así como del fraude electoral del año pasado en Bolivia, con actas traguadas y servidores informáticos ocultos. Esto nos sorprende, porque aquel que viola su constitución para aferrarse al poder, después está dispuesto a todo para no perderlo. Ante la pasividad y silencio de exfuncionarios de la Comisión Interamericana, el Estado colombiano, como garante de la reforma constitucional boliviana y defensor internacional de la democracia, elevó la opinión consultiva hoy en mesa. Por eso, millones de bolivianos siempre agradeceremos al presidente Duque y al expresidente Pastrana. Distinguida presidenta, honorables jueces. Antes del referéndum boliviano del 2016, con el que buscaba otra reelección, Evo Morales, cuyo abogado personal integra esta Corte, dijo, comillas, Lo mejor es someternos al pueblo. Si el pueblo dice no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer golpe de Estado. Tenemos que irnos callados. Cierro comillas. A confesión de parte, relevo de prueba. A pesar que Bolivia votó no, Morales no se fue en silencio y perpetró un golpe fraudulento. Cierro, enfatizando que la Convención debe proteger a los ciudadanos de los abusos de un tirano, no ser instrumentalizada por un tirano en contra del mandato de sus ciudadanos. Para garantizar consistencia regional normativa en este tema crucial, para salvar nuestras democracias del continuismo autocrático, pido a esta Magna Corte que dictamine que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano interamericano. Eternizarse en el poder no está amparado por la Convención y ser tirano jamás será un derecho humano.